En esta oportunidad presentamos el sensor infrarrojo E18, es el que vemos en imagen. Es un sensor bastante usado en el ámbito industrial, en el ámbito de robótica y competencias y otros aspectos. Como vemos tiene un cable de 2 metros, tiene 3 fines, el primero de ellos es el cable marrón que está por aquí y es el de alimentación que va a 5 voltios y el segundo es el cable azul que va a tierra y este de aquí, el negro, que va a un pin digital. Mencionar que este es un sensor digital, lo cual facilita su uso. Ya no tienes que estar usando ni programación, simplemente conectarlo a un relé y puedes regular la distancia con este potenciómetro pequeño que ves acá. Este potenciómetro nos va a indicar la distancia a la que tiene que censar. Por ejemplo, si tú quieres que el sensor te capte de 3 hasta 20 centímetros, regulas el potenciómetro y entonces vas a poder calibrar que un objeto a más de 20 centímetros el sensor no lo va a detectar y un objeto que esté entre 23 y 20 centímetros, ahí sí lo va a detectar. Recordar que este sensor mide de 3 hasta 50 centímetros. La distancia que se puede regular con este potenciómetro es solamente de 3 a 50 centímetros. Muy bien, vamos a usar en este tutorial un Arduino Uno en el cual nos va a permitir encender un LED que más adelante vamos a explicar cómo es que va a funcionar con este sensor. Continuando ahora con el esquemático, vemos acá el sensor en pro rojo 18 con los cables de 2 metros aproximadamente y los pines que tenemos en marrón que va a 5 voltios, el cable azul que va al GND y el cable negro que va a un pin digital, en este caso estoy usando el número 8 y un pequeño LED que hemos colocado por aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, cuando el sensor infrarrojo esté calibrado de 3 a 20 centímetros si algún objeto entra a su línea de trabajo, el LED se va a encender. Caso contrario, sucede cuando el objeto está fuera del rango de trabajo, es decir, fuera de los 20 centímetros el LED se va a apagar y si nosotros queremos regular esa distancia de trabajo del sensor simplemente movemos el potenciómetro que está acá y tal vez podamos trabajar de 3 hasta 30 centímetros entonces algún objeto que esté fuera de los 30 centímetros no lo va a captar pero algún objeto que esté dentro de los 3 y 30 centímetros sí lo va a captar y el LED se va a encender. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la programación de este proyecto en el siguiente video. Después de abierto el código de Arduino vamos a empezar a hacer la programación la primera parte es nombrar los pines que estamos usando en este caso estamos usando el pin del sensor que está colocado en el número 8 como vimos en el anterior video el LED que va a estar colocado en el número 13 listo, esa es la primera parte ahora vamos a donde dice configurar pines y aquí usamos la famosa función voice setup la famosa función voice setup configuramos los pines como entrada o como salida entonces el pin del sensor tiene que estar configurado como entrada porque este es el que nos va a mandar la señal entonces le ponemos input lo mismo sucede para el pin del LED pero con la diferencia de que el LED va a estar configurado como salida ahora vamos al ciclo repetitivo lo que vamos a hacer ahora es leer lo que el sensor nos está mandando entonces ponemos la palabra leer y mencionaba que este sensor es digital entonces lo que vamos a leer es de manera digital entonces lo colocamos digital read ahora a quien vamos a leer vamos a leer al pin sensor listo y siempre es recomendable cuando se haga una lectura ya sea analógica o digital que lo almacenes en una variable ahora en esto de acá lo vamos a colocar en una variable llamada lectura puedes ponerle cualquier nombre, no interesa muy bien ahora lo que vamos a hacer es una sentencia if que nos va a decir lo siguiente si la lectura ha sido o ha tomado un valor alto es decir, mencionábamos que el sensor infrarrojo te manda un alto o un bajo entonces decimos si el sensor nos ha mandado una lectura alta o nos ha mandado un high o nos ha mandado un 5 voltios prendemos el led que está colocado en el pin número 13 este led nos indica que el sensor infrarrojo ha captado algo caso contrario pueden usar un else yo voy a usar un else, un if otra vez para aclarar bien el punto de la lectura ahora que pasa si la lectura es low es decir, si el sensor no capta nada lo que voy a hacer es apagar ese led para tenerlo de manera visual cabe mencionar que el sensor también tiene un led interno cuando la van a funcionar se puede visualizar listo entonces esto es todo toda la programación que se hace tener una aclaración cuando ya empiecen a hacer las pruebas con el sensor infrarrojo van a ver que tiene una lógica inversa es decir que cuando no capte nada cuando no capte nada va a prender el led pero cuando capte algo led lo va a tener apagado ok es simplemente tener noción de que ese sensor tiene una lógica inversa nada más ok entonces hay que hacer las pruebas y compilamos y subimos el programita que hay facebook twitter youtube facebook la vida no es como me la espero es una broma y pareciera que dios fuese un brasileiro me entero ya nadie se escapa me despiden de la iglesia y renuncia al papa hablando de eso dime que pedo wey en curas pederasta yo me aviento en johnny cave niñas a los 15 ya con el inmen roto niños a los 12 ya ven por nosotros what the fuck a puro fap y fap la compus pa estudiar y para ver videos de rap yo a esa edad en la calle jugando a rice ahora es el playstation antes era el changai no importaban las peireros no importaban las chicas yo era feliz con yoyos, trompos y canicas sale mi presidente en la tele y del me rio otra vez la cago quédalo y tirolo al rio what the fuck cuando los demás te juzguen basta